Música ¿Por qué tú me haces poner esta cosa? Pero te ves bien así mi amor Yo no me veo nada bien, tú no lo que me haces pasar vergüenza delante de la persona Vergüenza, tú no debes avergonzarte porque es al contrario Debes sentirte feliz porque te estoy protegiendo de los hombres de la calle Ay Dios, yo me veo horrible con esto Mi amor, entiende que viene mucho hombre a enamorarte Pero si tú tienes eso, ni se te acerca, entiende eso Eso no importa, yo puedo decir que tengo novio con la boca, no con esta ventajosa Mira, la diferencia es que si tú le vas a decir con tu boca, ellos se tienen que acercar Pero si tienes eso, ellos ni se acercan porque ya lo saben Dios mío, es que tú no confías en mí Yo confío en ti, pero no confío en los hombres que andan ahí por la calle De que ven una mujer así como tú, de una vez vienen a enamorarte Y eso es lo que yo no quiero Es que no importa, a mí no me gusta tener esto encima Mi amor, tú te ves bien así, mira, hasta el muñequito se ve hermoso Este muñequito indica como que... Que no te acerques, eso es lo que significa Es que no importa Además, tú sabes que eso a mí no me gusta, salir así a la calle Mis amigas se burlan de mí Escucha lo que vamos a hacer Cuando lleguemos a la casa, entonces tú te lo quitas Luego cuando salgamos, tú vuelves y te lo pones Ay Dios, ninguno de mis amigas anda con eso Y tiene novio, ¿por qué yo tengo que andar así? Ah, porque ellos no las quieren, yo te quiero a ti mucho Tú no me quieres nada, porque eso no debería de suceder Mi amor, no veas eso como una vergüenza, velo como una pasión Debes sentirte orgullosa, que yo te amo y te cuido Eso no es cuidar, eso es que tú quieres adueñarte de todo el mundo Y además, yo no entiendo por qué tú haces eso Nadie hace eso Ven camina, vámonos, vámonos, ven, ven, ven Que te ve bien así Dios mío Yo estoy cansado ya de decirle a mi hermana que deje a ese hombre y no lo deja Bueno, que ella ama a ese hombre, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Yo soy su primo y tú eres su hermano Sí, pero que ese hombre es demasiado celoso Ella no coge consejos, hay que dejarla ahí hasta que ella vea que ese hombre no es para ella Mira, ella es mi hermana menor Y yo la quiero mucho, pero no la quiero así Ella es lo que va a estar en sufrimiento, ella no es feliz Que esa muchacha no puede salir ni sola Por eso Oye, mira, lamentablemente, yo lo siento mucho por mi hermana, pero ella tiene que dejar a ese hombre Bueno, hay que hablar de nuevo con ella, a ver si coge cabeza, porque a lo que veo ella no quiere dejarlo, ¿no? Porque ella le ha aguantado demasiado a él Yo sé Todo lo que él diga, ella lo tiene que hacer Obligado, como quien dice, pues yo no sé, porque ese hombre ni dinero tiene, casa Lo que hay que esperar, porque cuando una mujer a un hombre vea, es difícil que lo deje Aunque sea lo que sea Y más cuando tú estás enamorado, tú estás cegado, eh Tú no ves, tú no ves nada Después que tú de esas personas, que tú dices, wow Y en serio yo estaba así en esta situación y eso Exactamente Pero ella ahora mismo, ella no lo ve Ella no ve eso ahora mismo Y tú ves que ese hombre allá donde tía no lo quieren, por eso mismo Mira, ese hombre cuando va a mi casa, a ver Le habla tan raro a ella ¿Habla antes de ti? Oye, tú no sabes nada Si hubiera sido hermana mía Un hombre sin vergüenza, no tiene vergüenza, eh Si ella hubiera sido hermana mía, tuviera unos problemas yo y él Pero corriendo de una vez No, tú sabes Y que hablándole más así a mi hermana, mira, muchacho Yo no me meto en eso porque son relaciones de ellos Cuando viene yo me meto en eso y entonces lo que lleva y volte soy yo No, claro, pero que tú sabes que Ella es nuestra familia Exactamente, pero Es mejor hablarle a ella sola y decirle las cosas, no cuando él está No, claro, eso sí, porque De una vez va a querer hasta discutirnos nosotros Reclamar lo que no tenemos que meter en eso Claro Es que imagínate tú Nosotros no vamos a decir durante de ahí Porque yo lo que le voy a decir a ella es que deje a ese hombre Y él no puede estar ahí cuando yo le diga eso No, eso es lo que hay que decirle a ti a que solucione eso Porque ella no quiere coger cabeza Tiene como seis meses Y esos seis meses yo te apuesto Que lo primero de otro día En amor, muy bien Pero después Ni le voy a decir lo que ella está viviendo Yo te voy a decir algo Yo creo que ese hombre Tiene una obsesión bastante grande con mi hermana No, claro, eso sí Sí, porque la cela demasiado Y eso no puede ser justo Tal vez la cela es conmigo Porque yo soy su primo y siempre Ella ha andado conmigo Pero desde que ella consiguió novio Nos hemos alejado Sí, yo voy a tratar de hablar con ella Pues mira, háblate con ella, por favor Si no lo voy a hacer yo Pues está bien, hablamos Está bien, primo Hola Hola, hermano Hola, hermana ¿Y tú cómo estás? Estoy bien Diga, cuñado, ¿cómo va todo? Bien, cuñado Qué bueno Cuñado, pero yo siempre lo veo solo Usted no tiene novia ni nada de eso No, no tengo Oye, pero Usted hay que conseguirle una novia Para que no ande solo Mire como yo ando con su hermana Usted sabe lo bonito que se ve eso Uno tener su propia pareja No Usted tiene que ponerse en forma Y dígame Usted no cuesta así Qué va, qué va Yo no estoy novia ahora Tú sabes lo mío Estoy trabajando Y... ¿Y cómo tú estás, hermano? Olvida eso de novia Sí Yo estoy bien, hermana Y tú, que tengo mucho Que no te veía Yo estoy bien ¿Y la madre de nosotros cómo está? Ella está bien, ella Siempre preguntando por ti Pero yo nunca le he dicho Que te he visto Porque tú casi no sales, no sé No, yo casi no salgo Yo le he dicho a ella Que vamos a salir A veces se queda en la casa Yo no sé Qué raro que quiso salir Cuando va a la universidad Y así cosas Pero salir A despejar la mente Ella no le gusta Siempre quiere estar en la casa Yo siempre te lo veo En la calle Y eso es bueno También despejar la mente Sí, sí ¿Y cómo van sus relaciones? Oh, bastante bien No es verdad que sí, mi amor Sí Me alegro mucho de eso Gracias, gracias Que se traten bien Claro Por eso que le digo a usted Que usted tiene que conseguir una novia Para que ande así como yo Uno tiene que tener una compañera Con que salir Sí Y sobre todo le voy a dar un consejo Cuando usted tenga una novia Trate de cuidarla más lo posible Como yo te cuido No es verdad, mi amor Sí Yo siempre la cuido a ella Se nota mucho Que usted la cuida mucho Claro, sí Sí ¿Y para dónde iba? Yo iba para el mercado ahora Oh, para el mercado Sí ¿Y yo comiste? Claro, hermana Yo no me descuido de eso De las comidas Sí, sí Mira, yo me alegro mucho de verte, sí Gracias, yo también Y a mi cuñado también Gracias, gracias A mí me alegra verle a usted también Y me alegro que usted se lleve bien como hermano Pero claro, ella es mi hermana menor La que yo quiero mucho Hermana, tú puedes hablar conmigo un ratito Sí, no hay problema ¿Me la permite? De un pronto Pues claro, vaya, no es su hermana Es de un pronto Este, mi amor Hermana Dime, ¿y esa ridícula? No, no te preocupes por esto, hermano No, no hay ningún problema Es que no A ti no te da vergüenza andar con eso en la calle Dime Sí, pero yo no quiero Acaucar el problema a ese hombre Mira, hermana Yo te he dicho a ti Que deje ese hombre Ese no te conviene Te vives helando por donde quiera Tú vas a vivir todo el tiempo en eso ¿Eh? Todo el mundo me lo dice, pero Yo no sé qué voy a hacer Mira, quítate eso, quítate eso ahora mismo No, no, yo no me lo puedo quitar Porque yo no quiero tener problemas con ese hombre Mira, yo estoy cansado de decirte Y tú, yo no sé Qué obsesión también tiene con ese hombre Yo me siento incómoda con esto, pero mira Tengo que tenerlo así porque Dios mío, todo el mundo me tiene que ver con eso Mira Yo te quiero mucho y todo, pero Ese hombre no te conviene Yo lo sé, pero ¿Qué voy a hacer? Déjalo Mira cómo él te trata Dime Tú vas a estar con esa agonía de vida Ay, es que yo no sé cómo lo voy a dejar Mira qué ridícula te ves tú con eso Dios mío Hermano, no te preocupes Todo va a salir bien Tengo que preocuparme, mi hermana Porque tú eres mi hermana Y no quiero que Que te vaya mal en la vida Yo lo sé Esto me tiene a mí cansada ya Yo no sé qué voy a hacer ¿Lo te dije a ti? Yo sé que algún día te va a cansar todo esto Porque como él te trata Mira Yo no se lo deseo a nadie Yo lo sé Ya todo el mundo me lo dice Pero yo no sé qué voy a hacer Además Yo estoy pensando en dejarlo Pero no sé Tal vez cambia ¿Tú crees que cambie? No, y no va a cambiar Porque tú crees que desde ahora Que está en eso Y no ha cambiado Dime cuánto tiempo tú le vas a dar Va a seguir siempre la misma Tú no vas a avanzar en tu vida Tú no vas a ser feliz en tu vida Tienes razón Yo Yo voy a hablar con él Porque Tienes que tener Trata de hablar con él Porque yo 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 Tú eres mi hermana Y yo no quiero que Él te vaya mal en la vida Sí, es verdad Yo voy a hablar con él Otra vez Lo mismo Porque ya estoy cansada De hablar con él Pero tú tienes que saber Cómo hablarle Porque Tienes que hablarle con altura Con rectitud Habla bajito Porque ahorita No puedes escuchar a él Sí, tienes razón Mira, yo me voy Tú le dices a tu novia Tu esposo Que yo me fui Tú tengo que hacer algo Está bien Yo voy a tratar de hablar con él Y arréglate eso Para que él no te ¿Oíste? Está bien Haz lo que te dije Bótalo Ay, Dios mío Yo no quiero dejar Pero yo tampoco sé qué hacer ¿Y dónde se fue tu hermano? Él tuvo que salir Me dijo que Que te mandaba Él a Dios Conmigo Porque tenía que ir Ah Seguro tenía que Trabajar algo Sí Estaba ocupada Sí, porque es una persona Ocupada Veo que trabaja mucho Sí Mi amor Pero yo me he dado cuenta Que tú siempre andas Con la cara como triste Tienes que estar feliz Porque no es conmigo Que tú andas ¿Qué tú quieres que yo haga Con esto? Esto no me gusta Es que te tiene que gustar Mi amor Porque tú te ves bien Es que no me tienes que gustar Porque si no me gusta No me gusta Tú no me tienes que adaptar A lo que no me gusta Está bien Entiendo lo que tú estás diciendo Pero hay cosas Que uno tiene que adaptarse Porque Es la situación así Que lo amerita Y además Tú eres la mujer más hermosa Y a ti todo te luce Ay Dios mío Señor Paciencia Cada vez que yo salgo a la calle Todo el mundo se burla de mí Ya estoy cansada de esto Sinceramente O sea Que tú te mortificas Por lo que digan los demás No te preocupes por eso Total Dicen que yo soy una gobernada Que yo me dejo poner eso de ti Porque de verdad Tienen razón Y míralo Estoy pensando muy bien En dejarte ¿Dejarme? No mi amor Por eso Al contrario Tú tienes que amarme más Porque un hombre Que te protege Tanto así como yo No va a aparecer Por estos lados Es difícil conseguir Un hombre como yo Todo lo que hago Es por amor Cuidándote Protegiéndote Y para que tú Te sientas segura Y además Es un acto de valentía Lo que yo estoy haciendo ¿No crees? No, yo no lo creo Yo creo que tú me tienes a mí Guardada No lo vea de esa manera Vieja Además Te voy a decir algo Ya estoy cansada De esta situación Estoy cansada De esto Yo estoy cansada Yo no sé Que yo estoy pensando Todo el mundo me lo dice Y mira Lo voy a creer Mi amor Es que la gente Siempre va a hablar Siempre va a decir Cosas negativas El punto es que tú confías en ti No me dan para contar Todas las veces Que hemos discutido Sobre ese tema Lamentablemente Mira Si tú no le encuentras Una solución A esto Te voy a dejar Te lo estoy diciendo Te lo estoy vistiendo Y mira ya Vámonos para la casa Espérate Espérate No te vayas Está bien Ya sé lo que te pasa Mañana Voy a buscar una solución Ese color Que está Un poco feo Ya yo sé Lo que voy a hacer En verdad Es feo Es rosado Vámonos Ven Mi amor Vámonos Dime hermano Ahí donde está tu novio Ah Él salió por ahí A buscar algo No sé qué Pero salió Ah bueno Y hablaste con él No yo no he hablado con él Y que espera Hermana Es que Yo no sé cómo decirle Porque tenemos Tanto tiempo juntos Que no sé cómo Él se lo va a tomar Es que no No es por el tiempo Es como él te trata Hermana Dime Va a seguir con él Mira Tú no eres feliz Mi hermana Sí yo lo entiendo Pero yo tampoco Sé cómo Lo voy a dejar Oye ahora Simplemente Porque yo sé Que tú no estás Viviendo bien Con la actitud De él Sí yo Yo no estoy viviendo bien Pero Yo en realidad Yo quiero como que Él la aprenda A tratarme bien No sé si él puede cambiar Porque es que tenemos Demasiado tiempo juntos Pero yo te lo dije Uno día atrás Te lo dije yo a ti Él Es demasiado celoso Mira No te deja caminar así Bien como tú estás Sí yo lo sé Yo no sé qué raro Me salió Ey cuñado ¿Cómo estás? Dime cuñado Oh pues Vino temprano Sí vine temprano Creo que tú quieres mucho A tu hermana Que siempre la visita Pues claro Que la quiero mucho Ey discúlpame mi amor Que estaba ahí En el colmado Comprando un papel de esto Yo creo que este Quedaría mejor Porque es blanco Encontré que el rosado No quedaba bien Y Prefiero este ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para ponérselo mi amor? No tú no me vas a poner eso ¿Pero cómo que no mi amor? Este color Incluso se va Empresame esto Cuñado pero ¿Qué le pasa? Mi hermana no se va a poner eso Es verdad Yo no me voy a poner eso O sea que tú lo vas a apoyar Claro Porque yo ya estoy cansada De salir como una abandonada A la calle Tú no te ves abandonada Solamente te estoy protegiendo Yo te abasto Ya basta ya Usted es demasiado celoso Fue que tú actúas así De esa forma Mira como ella anda Pasando vergüenza en la calle Con un papel encima Mi amor Me están faltando respeto No te están faltando respeto Nada Te están diciendo lo que es En realidad no entiendo Porque Tú estabas bien ayer Con ese papel rosado Mira desde el momento Que tú fuiste allá Enamorado de mi hermana Yo sabía la actitud tuya Yo no quise que tú Que mi hermana esté contigo Por la forma tuya Tú no me conoces bien a mí Es que no Tú tienes un ser excesivo Se lo excesivo Poca persona protege A su pareja Así como yo Y eso no es realidad Lo que le estoy diciendo Yo he visto a los hombres Cuando se le pegan a ella Eso no es proteger Tú no le tienes confianza a ella Sí Yo le tengo confianza Pero eso no tiene nada que ver Tú no le tienes confianza a ella No le había puesto ese papel encima Que se ve tan ridículo Mi amor Pero habla algo Dime Es que él tiene toda la razón Todas mis amigas se burlan de mí Todas las personas Me dicen que te dejan Porque no puede ser posible Que yo tenga que salir con un cartel Que yo tengo novio Porque yo puedo decir Yo tengo novio Pero ya tú me tienes a mí cansada Ya estoy cansada De esta situación Estoy cansada de salir como una loca A la calle Que todo el mundo se ría de mí Que todo el mundo se burla de mí Ya estoy cansada Pero tú no tienes que escuchar Los comentarios Que digan los demás No, no es eso No es eso Si tú quieres Búscate a otra persona Que aguante esa ridiculez Que tú haces Así mismo O sea que tú estás terminando conmigo Porque él te está diciendo algo No es que él me está diciendo Es que yo estoy cansada Yo tú llevo demasiado tiempo Escondiéndome O poniéndome eso encima Yo no salgo de mi casa Y cuando salgo Tengo que salir con eso Eso da vergüenza Pero yo encuentro eso normal Que yo te proteja Eso no es normal Eso es una persona Que está loca ya Mi hermana Ya yo te dije Si tú quieres Déjalo O sea que tú tuviste Todo este tiempo Diciéndole a ella Que me deje Pues claro Pero por qué razón Si yo la protejo bien a ella Eso no es proteger Ya, ya, ya Ya, ya Dejen de discutir Yo voy a tomar una decisión Yo misma Porque mira No es porque mi hermano me diga O porque la gente me diga Es porque es la verdad Y ya yo estoy cansada de ti Estoy cansada de tus carteles Estoy cansada de todo Mi amor Mi querido No Ve buscando a otra persona Que te aguante toda tu ridícula Toda tu Yo no sé Ni qué protección Eso no es protegerme Y mira No vuelve a mi casa No me vuelve a llamar No me vuelve a buscar Y te dejo ahora mismo Pero mi amor Espera O sea Porque es tu hermano Y te dijo cosas sin sentido Tú me vas a dejar Ya basta Ya Mi amor Espérate No No te vayas Yo no quiero mucho Celo Por tu celo Perdiste todo Vámonos hermana Mi amor Pero no te vayas Mi amor Guau No te vayas No te vayas No te vayas